Sí, gracias. La verdad que esta fue una convocatoria a través de la Cancillería a los miembros del G16, que trae a todos los embajadores de los países que están acreditados en nuestro país, también a los entes cooperantes como tipo Banco Mundial, BID, para que vieran un informe que nos preparó unos consultores contratados por USAID referente a la percepción de la imagen de nuestro país en el exterior y unos resultados de los temas de criminalidad, cómo se ve en el exterior. Y la verdad que tenemos unos hallazgos muy interesantes. Afortunadamente, los medios sociales no hay mucha regulación, entonces sale mucha noticia negativa de Honduras que no refleja nuestra realidad. Salimos de noticias por razones equivocadas y Honduras no se merece eso. Entonces ellos nos hicieron un análisis de cómo la incidencia de la criminalidad relacionada con la gente extranjera que nos visita. Lo más importante de este hallazgo, que no es de gobierno, esto es contratado por la embajada americana, por USAID, expertos en este tipo de temas. Ellos se tomaron tres meses de hacer este análisis, el resultado es que el 99.4% de los crímenes cometidos en este país es entre crimen organizado, maras, pandillas y cosas que no tienen nada que ver con los extranjeros. O sea, cuando yo te hablo, el 99.4% es la incidencia. Significa que queda un punto 6% del 1%, o sea, 6 de cada mil que extranjeros tuvieron que ver algún incidente. Resulta que de esos 6 que tuvieron algún incidente, 4 eran extranjeros, pero que ya residían en el país. Realmente hay gente que cruzó una frontera y nos visitó, solo hubieron 2 de mil. O sea, que es un porcentaje bajísimo si los comparamos con otros países que supuestamente son más seguros, que no tienen advertencia, que no tienen alerta, y eso es lo importante. ¿Qué es el mensaje que nos dan ellos? Que nosotros tenemos que trabajar juntos, empresa privada, con el sector público y mandar mensajes positivos. ¿Por qué? Desafortunadamente, cuando ellos se metieron a profundizar de dónde salía la fuente, generalmente la noticia se origina aquí en el país. Los detractores generalmente son los mismos hondureños. Entonces, es lo que dice, ustedes tienen que cambiar cómo mandan los mensajes, cómo crean una estrategia de anticrisis, plan de respuesta, cómo tener voceros que realmente den los mensajes que no afecten y no compliquen la situación. La verdad que los señores embajadores que nos están visitando el día de hoy están muy agradecidos, nos pidieron copia de este informe que no es elaborado por nosotros, repito, eso es por consultores expertos y los hallazgos son buenísimos. Entonces, nos dicen, ustedes tienen una gran oportunidad, utilicen turismo para cambiar esa imagen de país, para que Honduras sea un destino atractivo para las inversiones extranjeras, para el comercio, para las exportaciones, obviamente acompañado del turismo. Así es, bueno, hemos tenido una reunión aquí con todos los embajadores representantes en Honduras. Ha sido una reunión bastante positiva, hemos presentado un análisis, un informe, un estudio que hemos estado haciendo durante ya varios meses, donde también se incorporó un estudio, un análisis de la perspectiva turística de los datos de seguridad. Los resultados son excelentes y realmente crea una imagen bastante diferente. Hemos visto que los embajadores han quedado bastante sorprendidos de los hallazgos. Quiero recalcar también que este estudio se hizo con el propósito de ser presentado el estudio, de entender bien cuál es la realidad de la seguridad para un turista en Honduras y poder, pues, trabajar en base a eso y presentarlo a los diferentes países, buscando que el travel warning que tienen, las advertencias de viaje que tienen los países, pues, pueda ser estudiado nuevamente. Al final, bueno, vamos a, desde la Secretaría de Turismo, estamos haciendo una compilación de recomendaciones que va a acompañar a las advertencias de viajero que tienen los diferentes países para que cuando visiten Honduras tengan una mejor experiencia y que también los turistas puedan tomar las decisiones correctas en cuanto a su visita en el país. Así que, bueno, estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido de aquí de los embajadores y no solo los embajadores, sino también, pues, los diferentes cooperantes que nos apoyan en el país. Ahora vamos a comenzar la siguiente etapa. Ya pasamos a la etapa de estudio. Ahora vamos a empezar a hacer implementaciones. Hemos aprendido mucho de este estudio, lo cual nos da un camino a seguir desde la Secretaría de Turismo para poder hacer los cambios pertinentes, para poder apoyar a la empresa privada en su gestión en el turismo y tener un desarrollo turístico un poco más ordenado y un poco más guiado con un camino más claro. Bueno, las alertas de viaje existen para todos los países. Todos los países emiten alertas de viaje para sus ciudadanos para que puedan tener una visita apropiada. Las alertas de viaje existen siempre, siempre existen. Para países tercermundistas como los nuestros, por supuesto, siempre van a existir. Lo que queremos es que se revise y que la advertencia esté más apegada a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que los turistas no son un target, no son un objetivo dentro de lo que es la criminalidad en el país. Entonces, visitar Honduras es seguro para un turista. Sabemos que tenemos diferentes retos de seguridad que tenemos que enfrentar, pero por eso también este estudio es tan importante, porque revela cómo la seguridad en el país ha ido mejorando y cómo un turista está seguro en el país. Además que estamos trabajando también diferentes instituciones uniéndonos para tener un call center que un turista pueda llamar y para darle aún más seguridad, porque lo que enfrentamos no es una realidad de inseguridad, es una percepción de inseguridad. Entonces, para acompañar a un turista cuando viaje a Honduras, vamos a tener un nuevo call center donde se le va a poder dar asistencia, no solamente de seguridad, sino que asistencia médica, asistencia legal y asistencia de cualquier tipo que esta persona requiera en el país. Eso lo estamos trabajando ahora con las diferentes instituciones. Estamos trabajando también para la licitación, para poder tener el operador del call center. Tenemos que escoger las personas bilingües para poder responder en diferentes idiomas, no solamente inglés, pero tal vez otros idiomas también, y poder tener todo un manual operativo. Este call center también va a estar pegado o en comunicación directa con un representante de todas las embajadas que tiene representación en Honduras para poder informarle de manera más expedita a la embajada si hubiese un incidente con uno de sus ciudadanos en el país.